Se ve el bendito, que no soy libre, que soy tu para, tengo un pasado, me gusta el juego y mi vida de vida, tu bien lo sabe, y se puede separar, como si busco y la verdad es que hay que vivir. Gracias a ustedes por estar aquí, acompañándome, por la inauguración de este nuevo local. Siempre, yo los voy a vendar. Bueno, bueno, le doy muy agradecido a los clientes, por ellos que estamos acá. Siempre venderemos lo mejor acá, lo mejor que podamos, ¿no? Ojalá que sigan visitándonos. Gracias. Ok, bueno, simplemente a todos invitarlos para que a partir del día de hoy puedan visitar a la señora Marta y al señor Pedro. Pero, bueno, como ellos lo dijeron, cada día esforzándose por visitar en la mejor atención. Estoy muy contenta porque este es un sueño hecho realidad, es un esfuerzo de toda la familia y me siento muy, sobre todo, con muchas ganas de seguir trabajando y entregando el buen producto que ofrecemos, sobre todo la calidad del producto y que son frescos, nuestros productos son frescos, siempre son frescos. Gracias. 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 A la chica de acá, está trabajando por acá